Lo que venimos desarrollando nosotros en nuestras habituales reuniones de los días sábados en la UTN. Para ello hemos delineado tres líneas, valga la redundancia. Uno de ellos es la transparencia, el otro es el presupuesto participativo y el otro tema es el plan estratégico. El plan estratégico hace 15 años que se hizo y siempre un plan estratégico imagina que uno proyecta lo que va a una ciudad a la que quiere alcanzar. Esto está recontravencido, lo han utilizado todos los candidatos, realmente en todas sus plataformas están, pero ya perdió actualidad y eso hay que reverlo. El tema del presupuesto participativo, esto que se está haciendo ahora, medio que no lo teníamos nosotros pensado así, lo tomó el Ejecutivo Municipal y lo está haciendo como le parece y queremos que hay que retocarlo, remozarlo, reverlo. El principio es que la gente participe, sea dueña de la democracia y sea dueña de las instituciones de la democracia. ¿Cómo se lo das? Dándole una herramienta como puede ser el presupuesto participativo. ¿Para qué? Con un dinero que tiene, que en estos casos es muy poco, calcular que está repartiendo el intendente el mismo dinero que está poniendo el intendente de Rivadavia que tiene 20.000 habitantes. Entonces se apropia el vecino y empieza la escuela de lo que es la ciudadanía, que es lo que le está faltando a la Argentina. Es un ejercicio y queremos que tiene que haber más gente, volver al principio donde no era así por instituciones o por ganas de una o tres asambleas, sino que sea barriales. En fin, hay mucha tela para cortar en ese sentido. ¿Y el tema de transparencia? El tema de transparencia o gobiernos abiertos, que es el tema que yo más me gusta tocar y que es nada más ni nada menos que saber qué pasa con nuestros dineros cuando pagamos una tasa, en qué se invierte, quién es el que más compra en la municipalidad, cuánto está cotizando. Y lo pueden revisar los mismos comerciantes de la ciudad para presentarse a nuevas licitaciones. Además, el vecino sabe al momento. Mirá, hay tantas ampliaciones que viendo el video que algún día se los puedo dar sobre transparencia en Bahía Blanca, en Morón, en Rosario, que hasta en Bahía Blanca están implementados, gracias al sistema, que es un software, lugares de estacionamiento. Vos salís de tu casa y querés saber dónde tenés estacionamiento y ya lo tenés y lo podés reservar. Fijate vos, entonces hay mucho para hacer a cero costo porque casi todo está hecho. Para la transparencia están todos los datos. Hay que juntarlos y subirlos.